Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo estamos en una nueva carrerita de armamentos y vamos a jugar ya que tenía ganas, hacía mucho tiempo que no la traía al canal y digo, venga, quiero jugar un poquillo porque jugué unas cuantas partidas, muchas seguidas y dije que bueno, ya no más y ya no jugué más. Bueno, he jugado una partida anteriormente, no han estado cogiendo respawn, no han dado una prisa bastante curiosa, así que bueno, vamos a intentarlo con esta, no voy a subir una partida que tampoco, yo no es que haya quedado mal, he quedado el primero de mi equipo pero yo que sé, tampoco es muy entretenido como te están cogiendo respawn y tú intentando escapar nada más, así que tampoco vamos a poner ese tipo de partidas. Bueno, esto que son todos bots o... Me parecen eso, ¿no? No, eso es un tío, eso no es un bot. Ahora voy a intentar yo coger respawn. Bueno, y me matan tú. Vale, venga. Vale, vamos segundo. Bueno, está más o menos bien. Uno ya va por la M4 tú, que es la siguiente de esta. Me queda una baja creo, para completar este arma, así que... Vale, he muerto. El que me está disparando estaba detrás de la roca, creo. Este mapa lo jugué un par de veces. ¡No, está detrás! ¡Lol! ¿Cómo ese tío está ahí detrás? Se ha metido por la casa y me ha rodeado entero, ¿eh? Toda la trama. El del fondo debería haber estado muerto, ¿eh? Yo he pegado más de 4 balanes, de ahí, bastante ricas. ¡Ah, amigo! Mira dónde estaba así. ¡Y me lo quitan, eh! ¡Atención! ¡Y me lo vuelve a quitar! ¡Hola! ¿Estamos tontos, tío? ¿Todo ahí subido? ¿Me han subido por aquí? No sé, vamos a descubrir mapa. No sé quién era ese tío, pero es bastante malillo. ¡Hola! Vale. ¡No, tío! ¡Qué mal he apuntado, por favor! ¡Por favor, papito! ¡Me ha salido muy cubano eso! La idea es que me venía uno detrás. La partida anterior me han acuchillado varias veces y la verdad es que tengo como un poco de miado que me ha acuchillado otra vez. A ese pillo uno y le meto un one tap de risas. ¡Risas y jalgorios! ¡Tú muérete, eh! ¡No! ¡Gracias! Ahora mi sitio estaría aquí dentro de la casa. Pero no creo que esta gente me quiera hacer compañía aquí dentro de la casa teniendo yo escopeta. ¡Este sí! ¡No! ¡No me lo sé! ¡Por aquí! Estaba aquí detrás, ¿no? ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡No sé! ¡No sé dónde están ahora mismo! ¡Hola! ¡Tú! ¡Qué campero ese tío, ¿no? ¡Hola, hola! ¡Lo que está haciendo eso! ¡Tú, por favor! ¡Algo más divertido! ¡Me sigue aburriendo mucho! ¡No, tío! Es que si me encuentro a un tío a un metro y medio, le meto con una escopeta y no lo mato, pues ya me dirás, ¿tú cómo quieres que lo mate en realidad? No lo entiendo. De verdad que eso yo no lo llego a entender. Si a un metro y medio no lo mato con una escopeta y tengo que pegarle dos tiros, GG workplace. No, no sé. Vale. ¡Hola! ¡Y le meten la cabeza, tú! ¡No me lo creo ni yo! Estoy atrapadísimo, tú. Esto es un enemigo, pero que no se muere. No sé, sólo ha encajado una bala, la otra se ha ido a cuenca. Pero bueno. Vale. Ese muerto. Ya sé que la he campeado un poco ahí, pero bueno, me da igual. Para cuando ellos campeen. Vale. Vale. Un poco de USP. ¿Cuántas balas le he metido? Cuatro, tío. Cuatro. Porque he fallado muchas, tío. Así. Soy un poco como un desgraciado. ¡Hola! Me he metido un buen casco ese. ¡Ay! ¡Eh, tío! ¡Mátalo tú, compañero! ¡Ostras, tío! ¡Hay otro arriba! ¿En serio todavía? ¡Hola! ¡Otra vez cuatro balas y mi compañero ha metido un escopetazo, ¿no? ¡Hola! ¡Venga! ¡Por fin, hijo! ¡Gracias, compañero, hijo! Por ayudarme. Tío, de verdad, voy a estar tocando a todo el mundo. Necesito pegar mocha. ¿Qué haces ahí, planta? Tío, yo para mí que tenía la mira en su cabeza. Voy a llamarme loco, ¿eh? Gracias, venga. Loco. Ahora la PES 2000, tío. Es que... Vaya puta mierda de arma, ¿no? Esta sí que no la utilizo. No la tengo ni puesta. Así que, bueno, pues ya he perdido la partida aquí, ¿no? Un poco. Bueno... Ese era uno de los que estaban cogiendo ante respawn. Ahora está en mi equipo. ¿Qué coño? Vale, se ha muerto. ¡No! Me la ha quitado, tú. ¿He escuchado a un nuevo con cuchillo? Sí, vete. No sé lo que le pasa en la cabeza. Creo que va a ganar ya. Sí, es de mi equipo y va a ganar ya. Bueno, estoy intentando cuchilla ahora. No puedo matar a nadie, tú. ¿Le ha metido mocha? No, no le he dado. Ya está. Se ha terminado, chavales. Bueno, hemos quedado segundo. Veinticinco bajas. Y solo hace falta... Creo que veintiséis. Madre mía. No sé, ha sido un poco raro esto, ¿no? Bueno, para volver a jugar ya a carreras momentísticas, está más o menos bien, ¿vale? Está más o menos bien. Así que espero que os haya gustado. Voy a jugar una par de partiditas más y a ver si podemos conseguir ya ganar una partida. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Like favorito. Y compartir este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.